Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Vuelve que sin ti la vida se me va Amor, amor Te he bendito ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo video de PES 16 Ball Opening Jugadores del Clásico Héroes Acá están disponibles Ronaldo, Messi, Neymar, Bale James o el pistolero Me encantaría de verdad poder tener Meter un batacazo Y poder encontrarme Con Messi o con Ronaldo Esto será una cuestión un poco más de suerte Acá el olfato un poco de las bolas Es como que Mejor dicho el olor a bolas lo conozco Pero no estas bolas Recuerden que si quieren darle like al video Es gratis y a mi me ayuda mucho Suscribirse al canal me ayuda mucho A seguir creciendo Y además recuerden que pueden seguirme en Twitter En la descripción del video Van a encontrar el link Comencemos con el primer Ball Opening O sea que lo tengo que parar Allá vienen un montón de negras A ver, a ver Ah, y vienen por acá Entonces vamos ahí Ahí deberíamos No, 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 no La que te parió Pero la que te parió ¿Quién se viene a la quemita? ¿El Pichón Sabiola? ¡Sí, el Pichón! ¡Linda Pichón! ¡Me vuelvo loto Pichón! Cuando se empiezan a ver Ahí, más o menos Ahí lo tendría que parar A ver A ver Pasan las de oro Ahí vienen Ahí vienen Entonces Cuando pasen las de oro Ahí Ay, me parece que pifí de nuevo Me parece que me quedo corto, eh ¿Me quedo corto o le engancho? ¡Bola negra! ¡Ojo al ojo! ¡Qué le meto! Dale, hermano ¿Quién sos? Jense Maxwell Eh, tenía una heresita Jense Timbos Timbos adidas A ver Para parar de pecho Contrao Otro lateral izquierdo Bueno Vamos a jugar con línea de 5 Y dos laterales izquierdo ¿Qué? ¿Está mal? A ver ¿No puedo jugar con dos laterales izquierdo? ¿Por qué no? Quiero jugar con Un 4 Un 6 Un 2 O un 2 Un 6 Un 3 Y otro 3 Ahí va, eh Ojo 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 Ahí Ahí ¡Frená! 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 ¡Nah! ¡Nah! ¡No te la puedo creer, boludo! ¿Quién me tocó? ¿Yepes? ¿Quién es este? ¡Alting Top! ¿Pero cuántos años tiene? ¡33! Bola negra Bola negra A ver ahí Toque Pero claro El T Bola ¡Abemus! Bola negra Timbo Adidas Opa ¿Y este? Benzema Le noté la perita ¡Linda Karim! Bien Me gusta Me gusta Nueve titular Indiscutido Medio 87 De los mejores Creo que delantero del juego Junto al pistolero Pistolero Y Braja Y Benzema Creo que ahí debe estar Bien Me gusta No se le hace Lo de la extorsión A Nicky Balbuena Ni 15 centímetros No está Si tenés videito Compartilo por Whatsapp Pero no digas nada ¿Es todo extorsión? No No Atención acá Jugador del clásico Ojo Acá Todas bolas negras Pero Hay dos Hay dos Como que te Ronaldo y Messi Como que Pimba Pimba Ojo que el pistolero También me gustaría Dale hermano Dámelo A la pulga O a Cristiano Pulguis O Cristianis Botines Adidas Me están jodiendo Me están jodiendo Bravo 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 Me tocó un arquero La rompe Arquerazo Campeón de América Todo Aplaudamos Todo Todo Un arquero me tocó Bien amigos Me han tocado Me ha tocado Bravo Me ha tocado Karim Benzema También Y varios jugadores más Recuerden darle like Quiero leer sus comentarios Quiero saber Si quieren que siga Haciendo Ball Opening Amigos No olviden Que ayuda mucho A crecer sus likes Sus comentarios Y suscribirse al canal Realmente Bravo No era lo que esperaba Pero Bravo 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 Bravísimo Bravo Bueno Nos tocó Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo video De PES16 No olviden comentar Si quieren más Ball Opening Nos vemos La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima La próxima